Amar Amar de cara al sol sin esconderse, amar como ama el niño sus juguetes, amar como ama el pájaro su nido, amar, amar la flor, amar el trigo y tu cintura fresca de rocío, ay, no puedo vivir sin amar amando, amar como te amé y me has amado. Amar, amar sin que sea pecado, amar, amar, amar amando. Amar es dar la vida cada rato, amar es no hacer trampas, es dar la cara, amar es el jugarse por sus pueblos, amar como te amé y tú me amabas. No puedo vivir sin amar amando, amar como te amé y me has amado. Amar, amar sin que sea pecado, amar, amar, amar amando. Amar. 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 Amar.